¡Gloria! 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 Amén. 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 El sábado de Blanco, como le llamamos también el sábado de Monterrey, se va a hacer entrega en un acto pequeño, pero muy significativo para la vida de los rebeldes mandados. El sábado de Monterrey, que es el sábado de Monterrey, se va a hacer entrega en un acto pequeño, pero muy significativo para la vida de los rebeldes mandados. El sábado de Monterrey, que es el sábado de Monterrey, que es el sábado de Monterrey, se va a hacer entrega en un acto pequeño, pero muy significativo para la vida de los rebeldes mandados. Agradezco muchísimo este consejo que me haga la hermandad, porque siempre es un recuerdo de escuchar las notas de la marcha de Luz del Consuelo. Grupo de inspiración especial, basada en la medicación de Jesús, a Viva del Calvario. Felicimos mucho rato, el Emejia y pregaria a San Jesús para que me dieran su inspiración. Y gracias a Dios, y gracias a Dios, ya llevamos muchísimos años levantando el ámbito de esta primera construcción de la Revolución. También es mucho gusto y mucha satisfacción depositar en las manos del periodista y poeta Mariván Sandoval de Piedroa, presidente de la Revolución, presidente de la Revolución, a Viva del Calvario, la primera fórmula en este casero. Cierre como el alcalde de la mesa de la marcha de Luz del Consuelo. Gracias. 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 Católico guatemalteco. La hermandad de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección te invitan a prepararte espiritualmente para la rememoración de la vida, pasión y muerte del Redentor del Mundo. El católico guatemalteco participa en la tradicional procesión del Sábado de Ramos acompañando al Señor del Consuelo en su recorrido por las calles de la ciudad. Sábado de Ramos a las 4 de la tarde. Ven y recibe la bendición de la imagen del Señor de Jesús del Consuelo del Templo de la Recolección. La Asociación de Cruzados del Santo Sepulcro del Templo de la Recolección invita muy atentamente al pueblo de Guatemala para que este Viernes Santo nos unamos en un minuto de oración rezando el credo a las 3 de la tarde y participemos fervorosamente en la solemne procesión del Señor Sepultado que saldrá del Templo Recolección a las 3 y media de la tarde. Venerada imagen del Señor Sepultado, ten piedad y misericordia de nosotros. La Asociación de Cruzados del Templo de la Recolección de la Recolección a las 4 de la tarde ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? Estoy, ¿verdad? Éramos. ¡Eramos! Gracias. 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 Gracias.